La delegación queretro de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Samotac, este martes a partir de las 8 de la mañana, se unió al paro nacional por lo que se estacionó en el lateral de la carretera federal 57 a la altura del Papanoa con dirección a la Ciudad de México, camiones donde esperaron los resultados de una reunión con sus dirigentes, con legisladores federales y con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo dio a conocer el delegado en el estado, Gerardo Gutiérrez Luna, quien recordó que el paro y las caravanas de estados vecinos a la capital del país, como lo son Puebla, Hidalgo, Morelos, Toluca y Estado de México, se manifestaron principalmente. Con esta concentración de unidades de transporte pesado, se generó un congestionamiento y asentamiento vehicular en las principales vialidades de la capital queretana, como lo son Bernardo Quintana, Centro Sur, la avenida 5 de Febrero, así como de Constituyentes y la carretera estatal 200 principalmente. Las demandas del paro de la Motac es la falta de respuesta y atención al hombre camión y al pequeño y mediano transportista por parte del gobierno federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y autoridades estatales. Piden que se dé marcha atrás a la prohibición a la circulación de las unidades de doble remolque, la falta de licencias para operadores, más seguridad en carreteras, un alto a los cobros excesivos de los servicios auxiliares, las grúas y también se consuman las demandas de una disminución al precio de los combustibles y casetas de peaje, un alto a los abusos de autoridad por parte de la Policía Federal, Estatal y Municipal y que la norma NOM-012-SCT se aplique para todos los transportistas indistinguos y un reemplacamiento de vehículos de carga, pasaje y turismo. Aquí más de 200 estamos ahorita y tenemos más carros disponibles para si hay que movernos a la Ciudad de México. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.